Urdangarín se suicidó en prisión después de que el tribunal se negara a aceptar su último deseo. No hace falta hondar mucho en la cuestión para entender que el exjugador de balomano está pasando por uno de los peores momentos de su vida. . Desde el verano de 2018, Ineaki Urdangarín cumple condena de 5 años y 10 meses de prisión en la cárcel de Brilleva, pero la situación podría ir a peor. Las cosas están a punto de complicarse mucho para el deportista, y lo último que se espera él es que la culpa recaiga sobre su mujer, la infanta Cristina. . El peor momento de Urdangarín. A priori, puede parecer que el empresario ha empezado a salir del pozo en el que yace desde que se le condenó a 5 años y 10 meses de prisión por su implicación en el caso Noos. Ahora, Ineaki goza de un permiso penitenciario que le posibilita salir dos veces a la semana de la cárcel para realizar labores de voluntariado en el hogar Don Orione. . Además, la concesión de su tercer grado está a la vuelta de la esquina, y se espera que para finales de año Urdangarín pueda pasar la mayor parte del tiempo alejado de la institución penitenciaria que, hasta ahora, lo mantiene preso. . Pero no es oro todo lo que reluce. La Fiscalía Provincial de Valladolid recurrió la sentencia del juez que aprobó el permiso penitenciario del que Urdangarín se está beneficiando, por lo que el chollo se le podría terminar más pronto que tarde. . Sin embargo, no es la peor situación a la que Ineaki tendría que enfrentarse si se cumplen los peores presagios. . La cosa podría empeorar considerablemente, y lo último que esperaba el deportista era que su mujer, la infanta Elena, se convertiría en la culpable de su desdicha. . Doña Cristina, culpable de la desdicha de Urdangarín. Ineaki no fue el primer deportista en el que se fijó la hija pequeña de los reyes eméritos. . De hecho, aunque nunca se confirmó su relación, el rumor de que también mantuvo un amorío con Jesús Royan sonó con fuerza durante una buena temporada. . Fuentes cercanas a Casa Real sostienen que desde la institución se veía con muy buenos ojos al medallista olímpico, portero de la selección nacional de Waterpool, y que incluso don Juan Carlos y doña Sofía empezaron a verlo como yerno. . Sin embargo, el amor les duró bien poco y entre ellos solo quedó una bonita amistad. . De hecho, fue Royan quien presentó a Urdangarín y doña Cristina, sin ser consciente de que su amigo terminaría conquistando a la mujer que un día ocupó su corazón. . Por desgracia, el destino le aguardaba algo mucho peor que la deslealtad o la traición. En 2006, Jesús perdía la vida mientras se sometía a un tratamiento de desintoxicación por sus adicciones. . . El deportista se precipitó al vacío desde la azotea del balneario en el que se recuperaba desde hacía cinco meses. . Los vaivenes de la vida, pensarán algunos, pero lo cierto es que otro exnovio de la infanta terminó corriendo la misma suerte. ¿Tendrá la Borbón la maldición de la viuda negra?. . Doña Cristina, la viuda negra?. Álvaro Bulto es el nombre de otro hombre que pasó por la vida de la infanta, también sin confirmación oficial por parte de la corona. Aún así, según fuentes cercanas a la monarquía, entre ellos hubo algo más que amistad y, en este caso, doña Cristina de Borbón también contaba con la aprobación de sus padres para seguir adelante en su relación. . . Cumplía con los requisitos que aprobaba la casa real, de buena familia, culto, formado y con gran amor por el deporte, cuentan desde Vanitatis. . . Ni el balonmano ni el waterpolo, lo que de verdad despertaba pasiones en el catalán eran las prácticas de riesgo. . 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 Gracias por ver el video.